Hola amigos como están bienvenidos hoy traigo para ustedes un nuevo avance de lo que veremos de este próximo gran capítulo de Flor Salvaje donde comenzamos viendo que la candidatura de Emilia quizás se vea opacada pues lo que vemos es que la candidatura de Emilia al Senado al parecer puede que se vea opacada por algunas cosas que han enviado directamente al director del Senado lo que vemos es que el senador ha recibido en sus manos una entrega especial que le ha traído su hija Natalie y no tiene nombre este la revisa y sin duda alguna al parecer no es nada bueno mientras que lo que vemos es que Emilia está muy contenta porque ya siente la victoria la victoria de ser una senadora pero lamentándolo mucho lo que vemos es que termina sacando de quicio a Raúl quien termina tratando de ahorcarla y ella se defiende con un arma blanca que tiene en sus manos mientras que el padre de Natalie el primero que ha hablado con el mundo y le ha dicho que la verdad está muy impresionado que lo que ha sucedido que él será el nuevo que va a representar al congreso lo que vemos es que Emilia recibe a su hijo y se sorprende de que él se encuentre allí mientras tanto lo que vemos es que Evie ha llegado a este gran evento donde el padre de Natalie le ha dejado claro a todos que la persona que va a asumir el cargo es una persona íntegra una persona trabajadora y luchadora Emilia se siente muy feliz por estas palabras y después da el nombre del mundo y lo que vemos es que todos se quedan muy sorprendidas lo que vemos es que algunos más que otros especialmente Emilia quien realmente no esperaba este terrible momento lo que vemos es que él termina subiendo al estrado y cancelando diciendo que él no va a ser parte algo que ha hecho que el padre de Natalie se moleste mucho y le deje claro que ella no se va a casar con él no quiere verse inmiscuido con esa familia Natalie entra al salón nuevamente y toma por el cabello a Evie quien termina defendiéndose de ella mientras tanto lo que vemos es que el congresista va en su vehículo cuando es interceptado por unos hombres que terminan quitándole la vida enviados por Emilia mientras que para los avanceses sin duda alguna Evie está convencida de que va a tomar justicia por sus manos lo que vemos también es que el abuelo el gran gobernador lo que vemos es que ha despertado y Emilia cree que realmente tiene como aliada a Evie sin saber realmente cuáles son las razones así con esto finalizamos adiós Gracias 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 Gracias